Clima en la ciudad de Cañada de Gómez, 26 grados 5 décimas en este momento, 37 el porcentaje de la humedad, viento norte a 14 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 28 grados. Para mañana martes 25 de octubre nos espera una mínima de 15 y una máxima de 29 grados. Hay probabilidades de tormentas por la tarde-noche y para el miércoles 26 de octubre nos espera una mínima de 12 y una máxima de 22 grados. Hay probabilidades de lluvias durante el día.